El secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández, gracias por visitarnos, gracias amigo, un gran amigo de los chiapanecos, hermano de los chiapanecos, servidor de los chiapanecos, doctor Rutilio Escandón Cadenas, nuestro gobernador, gracias. Hacemos un reconocimiento al secretario Adán Augusto López Hernández para que conozca siempre de primera mano las necesidades del sector y ha dejado de manifiesto el apoyo del gobierno de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador por nuestros queridos pescadores y por nuestros queridos acuacultores. El día de hoy estamos presenciando este cuarto arranque en donde más de 24 mil mujeres madres de familia van a poder implementar estos huertos familiares de Taspatio en donde les damos todas las herramientas para poder tener una alimentación más saludable. La palabra que se dio en el puerto está cumplida. Quiero referirme a los compañeros que están proporcionando el producto de Tabasco y ese es Adán Augusto López Hernández. Y me da mucho, pero mucho gusto que ustedes estén refrendando ese apoyo agradeciendo que el presidente de la república todos los días hace un esfuerzo para que no le falte nada a Chiapas. Podemos ver los apoyos a las hermanas y hermanos pescadores, a las mujeres y a los hombres del campo. Y reconociendo el trabajo dedicado, transparente, honesto del gobernador constitucional del estado de Chiapas, de Rutilio Cruz Escandón. Pero sobre todo los chiapanecos, las chiapanecas, son ejemplos de dedicación, de amor a la tierra. Gobierno de Chiapas